He contado, he contado, alguna vez, una vez, cuál es, cuál es la definición, de locura, de locura, la locura, es, es hacer, exactamente la misma mierda, una y otra vez, y espera, que algo cambie, es de locos, la primera vez que alguien me lo dijo, creí que se estaba quedando conmigo, así que, pum, le disparé, en realidad, vale, tenía razón, empecé a notarlo en todas partes, mirar a donde mirara, todos estos capullos, en cualquier parte, hacían exactamente, la misma mierda, una y otra, y otra, y otra, y otra vez, y pensaban, esta vez, será diferente, no, 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 venga, esta vez, será diferente, lo siento, no me gusta, cómo, me estás mirando, vale, tienes algún problema en la cabeza, crees que me estoy quedando contigo, que te miento, que te jodan, vale, que te jodan, vale, tío, voy a relajarme, voy a relajarme, la cuestión es, vale, la cuestión es que ya te maté, una vez, y yo no soy ningún puto pirado, está bien, todo eso ya es aguapasada, ¿sabes cuál es el significado de locura? ¡Oh, Dios! ¡Que te jodan! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios! ¡Gracias! ¡Irono! ¡Heã! ¡Gracias! ¡Era!